Acompáñame un día haciendo el rafting tour con Local Tours. Nos recogió el bus muy temprano en la mañana para desayunar, ya que el viaje dura 4 horas aproximadamente. Al llegar nos dieron todo el equipo necesario y comenzamos nuestro camino al río. Y conocimos a Laika, que nos acompañó todo el tiempo. Llegamos al río y comenzó el trayecto, que dura unas 5 horas aproximadamente. Mientras descendíamos, el río comenzaba a agitarse y cabe aclarar que es rafting nivel 1. Paramos unos minuticos para nadar y luego seguimos nuestro camino, mientras la corriente se ponía cada vez más intensa. Además vimos muchos paisajes que nos dejaron sin palabras. Luego hicimos otra paradita técnica para descansar y comer un poquito. E iniciamos nuestra caminata hacia la caverna de los Guacharos. Son aves que emiten un sonido muy peculiar, pero son bastante inofensivos. Salimos e hicimos una caminata corta hasta llegar al punto de encuentro nuevamente. Y al llegar nos recibieron con un delicioso almuerzo para aguantar el viajecito acá. Si eres amante de la naturaleza y la adrenalina, no te puedes perder este tour.